Hola a todos mis motivadores y motivadoras Bienvenidos a una sesión ASMR que está totalmente pensada para que te relaje para que puedas estudiar mejor, descansar después del trabajo para los más pequeños también para todas aquellas personas que quieren distraerte un ratito de sus preocupaciones y sentirse bien Hoy voy a hacer un vídeo que hice hace un tiempo que os gustó mucho y os lo buscaré y os lo pondré por aquí abajo en la cajita de información y es un vídeo donde yo me daba un masaje de manos y os invitaba a coger vosotros también una cremita la que más os guste y a daros un pequeño masaje a la vez que yo así que yo he cogido este bot de aquí que bueno, es una crema normal y corriente ¿Veis? Huele genial Y bueno, esta la compré en Mercadona Hace ya bastante tiempo Huele muy 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 bien Y mira, todavía me queda Tiene por lo menos ya 3-4 meses Y mira que la gusto Y bueno, espero que ya tengáis vuestra cremita Vamos a coger un poquitito Pensaba que haría un poquitito más de ruido, pero no Voy a coger un poco Y bueno, vamos a poner un poquito aquí el lavaste Y un poquitito en la punta de los deditos Bueno, deditos a lo mejor los vuestros Porque yo tengo una mano hiper grande Y ahí vamos a poner un poquitito Vamos a empezar por el centro Y vamos a ir masajeando Haciendo pequeños círculos Y esto de los mataves es algo muy intuitivo Así que voy a deciros que pongáis la presión La fuerza Que vuestro cuerpo os pida El cuerpo es muy sabio Y no os voy a decir apretad mucho O hacedlo muy suave Sino que ir probando y lo que de verdad os apetezca Yo hay veces que tengo contracturas Sobre todo en esta zona de aquí Y me pide el cuerpo Y me pide el cuerpo apretar Y hay veces que no Así que vamos a ir Haciendo este sonido Que también es muy relajante Ahora vamos a extender Hacia arriba Siempre ha de ser muy relajante No quiero Que nos duela nada Y vamos a ir hacia arriba Es muy relajante Los movimientos que son siempre iguales Como por ejemplo El péndulo de un reloj Que se utiliza en la hipnosis Y eso por lo menos Bueno, no me han hipnotizado de nunca Pero es lo que se nos viene a la cabeza No un péndulo Que va haciendo el mismo movimiento O por ejemplo Esos No me sale ahora mismo el nombre Son dibujos así Y va siempre haciendo así En grande Luego en pequeño Que también son muy hipnóticos Esos movimientos repetitivos Son muy relajantes Así que vamos a tratar De Vamos a tratar de coger un movimiento Y repetir 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 Y Repetir Y repetir Ahora podéis empezar por el dedo que queráis Lo suyo es llevar un orden Que puede ser de aquí hacia allá O del pequeñito al pulgar Pero voy a coger Por ejemplo El pulgar Y voy a ir subiendo Haciendo Pequeños círculos Ascendentes Y aquí Ya os digo Es muy intuitivo Yo me pego A pellizcarme un poco Y aliviar tensión Pero cada uno Que haga más o menos Lo que Su cuerpo le vaya pidiendo Y ahora en lugar de pasar al otro dedo Vamos a ir haciendo El mismo movimiento Hacia abajo Vamos Hacia abajo Vamos hacia abajo Y subimos Como hemos hecho Haciendo Pequeños Circulitos Haciendo pequeños Circulitos Estoy intentando acercarme mucho El micro para que se oiga Pero es un sonido Demasiado suave Bueno y ahora vamos a bajar Así Y volvemos a subir De la misma Misma forma Y al llegar a la punta Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a por el anular Y bajamos Y bajamos Y vamos Y vamos a por el último Que es el pequeñito El mío no está Vamos a por el pequeñito Vale Vamos ahora Vamos a masajear Toda la mano entera Cada uno Como le guste más Pero desde abajo Arriba De arriba Siente lo que tu cuerpo Te está diciendo Lo que le hace falta Y vamos a golpetearlo Un poquito Muy suave La mano por la otra parte Que la hemos dejado Un pelín olvidada Entre los dedos Y por el otro lado Vale Ahora voy a masajearte Unos minutitos Los oídos Con mis manos Utilizando el micro Por supuesto Así que si quieres Puedes cerrar los ojos Para sentirlo aún Más real Porque si cierras los ojos Vas a sentir Perfectamente Como me acerco Un oído Vas a sentir Perfectamente Como me acerco Y como Te voy masajeando En las orejitas Así que relájate Y disfruta Un oído Arriba Y ¿Puedes cerraros? ¡Suscríbete! Espero que te haya gustado, que te haya relajado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!